Niñas, ¿cuánto sacaron en las notas finales? Todo. Yo hunde en todas carita triste. No pasa nada, hija. Tú te esfuerzas mucho. Por eso te voy a comprar un iPhone 12. Gracias, mamá. ¿Yo también puedo uno? No, tú no, sucia rata. No le hables así. Ella se lo merece más que tu hija. Me da igual. Ve a comprar a la tienda un iPhone 12 para Lucía. Ok. Después de 30 minutos. Ya volví. Aquí lo tienes. Vale, ahora dámelo. No es para ti, es para Claudia. No es para ti, es para Claudia. Serás puto. Oye, a mí me respetas. Estás castigada. Ajajajaja, que zorra. No puedes castigar a mi angelito. Claro que sí puedo. Lucía, vete a tu habitación ya. Vale, carita triste. Se va a su habitación. Me enfadaron. Esta maldita zorra se va a enterar. ¿Mami, puedo un Gucci bag? Claro que sí, princesa. Pero no tengo dinero. Pues cogeselo de papa, seguro no le importa. Le coge la tarjeta. Vamos a comprar. Se van a comprar. ¿Por qué me ha venido un cargo a la tarjeta de 5.000 euros? Seguramente es Lucía y su odiosa madre. Oye, tú cállate y no te metas. No eres mi madre para mandarme. Era para el cumple de Lucía. Pero si falta dos meses para su cumple. Era un regalo por adelantado. Si seguro igual lo voy a devolver. No, carita triste. Ja, 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 ja. Julia, podemos hablar en privado. Ok. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mañana es el cumple de Claudia y quiero que le compres un regalo. No, a esa pesada no le compro nada. Porfa. Vale, pero dame tu tarjeta de crédito. Vale. Le da la tarjeta. Me voy a comprar el regalo. Adiós. Adiós. Hola, princesa. Oli. Te voy a regalar algo. Vale. Coge su iPad. Bueno, ya está. ¿Qué es? No veo el regalo. Ve a Roblox. Ok. Ong, tengo 100k de Robux. Si lo compre con la tarjeta de tu padre. Tu padre es estúpido. Ni siquiera se da cuenta que lo estoy usando por dinero. Si la verdad es tonto. El día siguiente el cumple de Claudia. Feliz cumpleaños, cariño. Gracias, papá. Aquí tienes tu regalo. Aquí tienes tu regalo. Ok, lo voy a abrir. Que mono, me encanta. Gracias. Todavía no han terminado tus regalos. Tu madre también te va a dar uno. Ah. Espera un momento. ¿Qué? Me ha llegado una notificación de que alguien se gastó 100 euros en Roblox. ¿Quién ha sido? Yo no fui. No fui yo. Mira mi laptop. Mira el laptop de Claudia. Vale, Claudia. Tú no has sido. Eso significa. Has sido Lucía. Has sido mi madre quien me los compró. Cállate. No la soporto. Váyanse de mi casa ya. Ok, que sepas que tú te lo pierdes. Adiós. Adiós.